11 empresas cuya fachada era la comercialización de textiles servían para lavar dineros de las rentas del microtráfico del Clan del Golfo. Sus tentáculos llegaban principalmente desde Asia. China, Tailandia, Vietnam, Singapur, Panamá y Perú también eran utilizados por la ruta comercial hacia esos países. Esta red delincuencial internacional realizaba movimientos hasta de 100 millones de dólares. La operación San Gabriel, que duró año y medio de investigaciones e interceptaciones, logró capturar a 13 personas. Las pruebas son muy sólidas, extremadamente sólidas, y dentro de estos cayeron cuatro de los principales delincuentes, que eran las cabezas intelectuales de esta organización. Según el director general de la Policía Nacional, desde que se capturó a alias Otoniel, 187 capturas se han realizado en 40 operativos contra el Clan del Golfo.